Por mi mente tu pasas, tu mirada y sonrisa Es lo que me atrasa, cada segundo Linda es la primavera, pero tu eres mas bella Eres mi amor ideal, amor real, nunca muere Linda es la primavera, pero tu eres mas bella Eres mi amor ideal, amor real, que nunca muere A cambio de nada, todo me da Yo la enamoro todos los días Tan suave su piel, como un bebe Como me habla, siempre me enciende Se que me quiere, y yo te quiero Mi único amor, verdadero